Muy buenos días a la comunidad del municipio de Uciacurí que hoy nos están acompañando en este espacio que se llama Al Día con Copros en Video. Y es que hemos abierto este espacio por la importancia de hablar de temas interesantes con invitados a sí mismos interesantes y desarrollar conversaciones que permitan acercarnos a temas de interés para todos. La Fundación Copros tiene tres ejes de acción que son la gestión del patrimonio y las artes, el desarrollo humano individual y colectivo y el fortalecimiento institucional. En ese orden de ideas, Al Día con Copros en Video es un ejercicio para hablar de temas de cultura, cultura ciudadana, ciudadanía, juventud y así acercarnos más a estos temas que son del interés de todos. En esta oportunidad tenemos una sección especial para hablar del patrimonio. Y es que en Colombia desde el año 1998 se celebra el mes del patrimonio como una estrategia para acercarnos, para conocer más, para poder vivir de cerca los valores históricos, la historia, los contenidos culturales alrededor de este importante tema. En el año 2001 justamente la Fundación recibió de manos de los hijos del excelso poeta Julio Flores este inmueble que hoy es un bien de interés cultural de la nación. Y es por ello que nos sentimos comprometidos en conversar con nuestra comunidad acerca de la importancia del patrimonio, de los procesos que se viven alrededor de su conservación y de la manera en que nos podemos ver reflejados en él y poder fortalecer nuestra identidad gracias a las expresiones patrimoniales. Es por ello que hoy tenemos un invitado muy especial. El arquitecto Javier Caparroso nos va a acompañar conversando de temas importantes y conversando de su historia de vida como arquitecto, justamente arquitecto restaurador. Así que Javier, gracias por acompañarnos en este en esta mañana tan hermosa y bueno, es un gusto poder acercar a todas nuestras comunidades acerca de estos temas tan importantes. Así es, Lee. Buenos días para todos, buenos días para ti también, a la Fundación Co-Pro, que abre estos espacios interesantes para que la gente conozca un poco más sobre la importancia del patrimonio, no solamente el patrimonio arquitectónico, sino todo lo que tiene que ver con esta rama, porque esto es una rama también, no solamente de la arquitectura, sino de todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte. Como, bueno, estaba comentando, hice estudios de arquitectura, me gradué en la Corporación Universidad de la Costa, me especialicé en restauración y conservación del patrimonio. Siendo apenas pues un estudiante de arquitectura, eso me... ya lo finalizando otro semestre, tocó un poco las fibras porque empezamos a hablar sobre historia de la arquitectura. Ya veíamos eso, esa materia era para mí muy interesante. Y algo me impactó en todo fue el saber cómo estas personas de antaño construían las edificaciones, cuáles eran las técnicas constructivas. Todo un mundo totalmente diferente a lo que hoy conocemos en la construcción. Eso a mí me llamó mucho la atención y fue lo que me llevó a mí o me impulsó a estudiar este amplio y profundo tema de la restauración, porque si nos vamos a lo que es como tal la teoría, es muy profundo, es muy profundo. No es tan simple como se cree. Es cierto, Javier, y yo quiero, digamos, orientar a nuestra audiencia, porque el tema patrimonial es un tema verdaderamente amplio. No creo que en una entrevista podamos agotarlo todo, ¿no? Pero justamente, y preparándome para esta entrevista que te quise hacer hoy, investigando, encontré que el patrimonio tiene unas clasificaciones, o sea, es un patrimonio, el patrimonio se divide, tiene sus tipos. Y entre ellos encontramos el patrimonio material, el patrimonio inmaterial. Y en ese sentido, encontramos que el patrimonio material tiene otras divisiones adicionales, como lo son el patrimonio material mueble, el patrimonio material inmueble, el patrimonio mixto y el patrimonio arqueológico, cada uno con sus profesionales. En ese sentido, ¿tú en qué tipo de patrimonio te ubicas para trabajar, para hacer tu trabajo profesional? Bueno, mi especialidad como tal, en lo que me he dedicado, es el patrimonio arquitectónico, pero los otros patrimonios están implicados con el arquitectónico. Es decir, si yo en una obra que tengo, arquitectónica, encuentro una pintura mural, pues yo no la puedo intervenir. Tengo que buscar al especialista o al profesional en restauración de bienes muebles para que ejerza esa labor. Si en mi labor, en mis trabajos, encuentro en una excavación algún tipo de elemento que conlleve a un análisis arqueológico, me toca buscar al especialista en patrimonio arqueológico, y así sucesivamente, porque no podemos pretenderlo abarcar todo. Entonces, es muy interesante porque, aparte de todo, uno empieza a descubrir. A mí me gusta mucho cuando uno empieza a excavar, y a excavar todo, y a liberar los edificios, porque uno empieza a descubrir cosas. Se siente uno como en un programa de investigación, algo así. Y empiezan a generarse hipótesis, cada uno de los profesionales en determinadas áreas, que son hipótesis que llevan a determinar la historia del inmueble, qué sucedió en el inmueble, quiénes vivían en el inmueble. Prácticamente todo eso conlleva a hacer un análisis histórico ya muy asertivo del inmueble que se está interviniendo. Así es, y justamente gracias a un inmueble, fue que te conocimos, y propiamente con el inmueble patrimonial que perteneció al poeta Julio Flores, al inicio lo reseñaba muy brevemente, la fundación recibe este inmueble en unas condiciones de deterioro bastante profundas, que tú me imagino que debes tener el recuerdo muy fresco. Y vamos a ir en la máquina del tiempo hasta el 2001, Javier. ¿Cómo fue ese primer, ese primer, esa primera impresión, ese primer ejercicio al vincularte, al acercarte con el inmueble patrimonial que perteneció a Julio Flores en el municipio de Uciacurí? Bueno, cuando la doctora Margarita Macías, que es la encargada de la Fundación Coproduct, se acerca a donde el arquitecto Ignacio Consuegra, para que él a cargo del tema en la Simón Bolívar de todo lo que es el rescate del patrimonio, pues del sector del barrio El Prado, y es un arquitecto muy conocido acá en la ciudad y a nivel nacional, ella le solicitó un estudio, un estudio muy profundo ya del inmueble como tal. Él me designó a mí, yo trabajaba en esos momentos para él junto con un arquitecto llamado David Arias, que hoy se encuentra trabajando en el Instituto de Patrimonio de Bogotá. Nos designaron la labor de hacerle los análisis, tanto patológicos como levantamientos arquitectónicos, etc., del inmueble. Cuando nosotros fuimos a Uciacurí, que para mí Uciacurí fue y es, sigue siendo una aventura. Para mí Uciacurí, yo no he podido dejar de, yo no he podido abandonar Uciacurí. Siempre me llama por algo. Entonces, cuando llegué a Uciacurí, y lo digo que fue una aventura para mí porque cuando yo estudiaba restauración, uno de los trabajos que me pidieron fue una población, que hicieron un trabajo sobre una población diferente donde hubiera patrimonio, en la región donde yo vivía, obviamente en el departamento del Atlántico. Y yo escogí Uciacurí sin conocerlo porque nunca había ido a Uciacurí. Escogí a Uciacurí porque me pareció interesante ver que era una población totalmente atípica. Las calles no son regulares. Uno allá no se, uno en Uciacurí no seguía por dirección. Ustedes, pues, prácticamente pasan constantemente allá, y los uciacureños que me están escuchando, yo cuando yo vi Uciacurí me dicen, ¿dónde queda la casa de fulano? Bueno, ahí coge a dos cuadras, bueno, toda una descripción. Y eso a mí me pareció interesante, o sea, me pareció curioso, me pareció, como dice uno acá, chévere, como que, oye, no es común. Y cuando yo llego a la casa patrimonial de Julio Flores, me doy cuenta de que estaba en un estado de total, deplorable abandono. La gente, al verla, pues, se podía, podía llegar a darle una valoración de que esto hay que hacerlo de nuevo. Sin embargo, el equipo con que yo trabajaba le apuntamos a que todavía era un inmueble rescatable. Entonces, tomamos la, como dicen por ahí, nos pusimos el overall, tomamos la herramienta y empezamos a hacerle cada uno de los análisis que requiere la intervención de un patrimonio previo a su restauración como tal. Bueno, ¿qué análisis les hicimos? Bueno, tomamos muestras de grosores de fracturas porque el inmueble presentaba fracturas debido al terreno. Bueno, ya previamente, pues, habían hecho un estudio de suelos. El estudio de suelos había arrojado que el inmueble se ubicaba en la falda de una ladera compuesta de arcilla plástica expansiva. La arcilla plástica tiene una particularidad y es que ella, con la humedad, cuando recibe mucha humedad, se expande y cuando se seca, se contrae. Eso generó movimientos en el inmueble, lo que conllevó a que la cimentación se fracturara, a que los muros se fracturaran y obviamente también siendo una vivienda de construcción vernácula, es decir, con materiales construidos, con materiales propios de la región, ladrillo, palma, cubiertas en palma. Eso presentaba, pues, muchas patologías que conllevaba a que el inmueble, en el estado en que estaba, había que intervenirlo de manera inmediata. Eso que nos cuenta Javier, y yo pienso que eres una persona clave en esta historia tan bonita, en esta historia, digamos, de este resurgir, de este rescate del inmueble patrimonial que se encontraba en deterioro. Yo me puse a investigar porque yo dije, yo voy a hablar con Javier, pero, y yo soy comunicadora social, entonces, no, estoy más cerca del patrimonio desde el ejercicio de la divulgación, pero desde estos procesos técnicos me preparé y dije, le voy a preguntar a Javier lo siguiente, y es que además de esta parte técnica, en la que tú fuiste una pieza clave para poder desarrollar toda la rigurosidad técnica del inmueble, también hubo un proceso de declaratoria, porque si recordamos, en el año 2001, el inmueble todavía no poseía ninguna declaratoria formal, digamos, sobre esta edificación, y tú justamente fuiste, digamos, uno de los actores clave para poder gestionar, para poder, digamos, llevar a los expertos esta valoración como una declaratoria. Entonces, es importante aclararle a nuestra audiencia que Javier estuvo en el proceso de formulación del proyecto de restauración, y asimismo, en los procesos que declararon a nivel departamental esta infraestructura. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre ese proceso de declaratoria departamental. Correcto. Sí, igualmente, para poder llevar a cabo la declaratoria, había que formular el proyecto. Tanto la gobernación como el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, sea cual sea el ente, siempre tiene uno que presentar el proyecto. El proyecto, pues, que consiste básicamente en los planos de levantamiento, en los análisis patológicos, en las propuestas de restauración, y los demás estudios anexos, como estudios de suelo, consolidación estructural, etc. Sí, como decías ahorita, se hizo todo eso, la Universidad Simón Bolívar, a través del arquitecto Ignacio Consuegra, el cual nos delegó a nosotros, a David y a mí, esa labor, pues, todo ese paquete, pues, que se entregó a la Fundación Coproduce, se llevó en su momento ante el Consejo Filial de Monumentos Seleccional Atlántico. Hoy por hoy, se llama Consejo de Patrimonio, pero en su momento era la entidad la que se encargaba de, pues, dar el aval para que fuera declarado como Bien de Interés Cultural Departamental. Eso impulsó, impulsó un poco más el desarrollo de que se pudiera intervenir el inmueble, ayudó bastante, y, bueno, digamos que fue como el primer paso, ¿no?, ante los entes gubernamentales para que el inmueble pudiera empezar a tener vida. Exacto, y es que cuando uno se acerca a los ejercicios de declaratoria, lo que busca, además de potenciar los atributos que tiene, históricamente hablando, las edificaciones, para este caso en concreto en el que nos estamos refiriendo, las declaratorias son un ejercicio de protección, porque entonces aquí ya viene otro nuevo ingrediente dentro del ejercicio del patrimonio. No es solamente identificar los valores históricos dentro de una edificación o arquitectura, sino poder garantizar que se va a conservar de la forma más, digamos, la forma más rigurosa posible, porque estamos ante el deterioro, Javier, y yo creo que como seres humanos existen muchísimos ejemplos en los que queremos evitar el deterioro, desde nuestro propio deterioro personal hasta el cuidar un objeto o cuidar una edificación. ¿Qué pasa con el deterioro? ¿Qué podemos decir sobre ello para que luego hablemos de las estrategias de conservación de los inmuebles? Bueno, para hacer un paréntesis aquí y darle un tips más a esto, básicamente uno como restaurador está obligado prácticamente a salvaguardar el patrimonio arquitectónico urbanístico, el arquitectónico y urbanístico construido y también adaptarlo a la vida de la sociedad. Digamos que la labor del restaurador, y hablabas ahora del deterioro, pero te quiero introducir un poquito en esta parte, la labor del restaurador es como la labor del médico. Tú decías ahorita que el cuerpo se deteriora, y es cierto, nosotros estamos expuestos a muchas cosas, a contaminaciones, etcétera. Los inmuebles también, los inmuebles están expuestos a muchas patologías causadas, sea por el clima, por los fenómenos naturales, lluvia, erosión, etcétera, el sol, el mismo vandalismo, hay muchos factores que generan un deterioro en el inmueble. Así como el cuerpo humano se deteriora, y muchas veces tenemos que ir, obviamente, al médico, o alguna persona tiene que hacerse algún tipo de examen para poder ser intervenido quirúrgicamente, así también pasa con los inmuebles. De hecho, desde el mismo momento en que una persona, una familia, abandona un inmueble y lo deja cerrado, ese inmueble parece cosa de mentira, pero se empieza a deteriorar solo. Quiere decir que la vida de un inmueble somos nosotros. Nosotros somos los que le damos vida al patrimonio o al inmueble como tal. En el caso del patrimonio, estamos hablando de inmuebles de muchos años, inmuebles por el cual hubo mucha historia, pasaron muchas anécdotas, los materiales no son los mismos, obviamente, el mundo ha cambiado. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros como restauradores? Lo que hacemos es buscar la manera de salvaguardarlos, protegerlos a través de una declaratoria, primero que todo, ayudarlos a que vuelvan a tener una puesta en valor a la vida social. Es decir, es como una persona que por algún motivo entró en un estado de deterioro, y en la sociedad lo desechan. Nadie lo quiere, pero cuando esa persona es restaurada, esa persona cambia ya su aspecto, y esa persona vuelve a estar otra vez en la vida social, esa persona, pues, la van a mirar de otra manera. Pasa lo mismo con los patrimonios, con los inmuebles patrimoniales. Cuando lo ven como una ruina, obviamente, lo primero que piensan es, esto hay que tumbarlo, esto no sirve, ya esto es un estado de deterioro avanzado, no hay nada que hacer. Pero cuando entramos los restauradores, a poner manos sobre ellos, y le damos otra connotación, los devolvemos a la vida, entonces, ahí es cuando la gente se sorprende y dice, realmente valió la pena. Bueno, valió la pena rescatarlo. Entonces, sucedió lo mismo con el inmueble, el inmueble de Julio Flores, en Uxia Curín, ese inmueble patrimonial, que mucha gente quizá lo veía como una casita de pueblo, abandonada en la ladera de una montaña, en una población, pero no sabía la riqueza arquitectónica que había ahí. Hasta que se toma la iniciativa de hacer la declaratoria, de hacer los procesos de restauración, y hoy por hoy, pues, obviamente, se está gozando de ese inmueble patrimonial que ha recorrido, creo que el mundo entero desde allá de esa población. Y es que, Javier, yo creo que uno de los grandes logros para resaltar por parte de la Fundación Coprous es justamente a ver o lograr hasta el momento estas intervenciones que permiten conservar el inmueble de una forma digna, porque nos contarás más adelante en estas experiencias que has tenido, no es fácil, no es fácil conservar los inmuebles, las edificaciones históricas de tanto tiempo. Entonces, creo que definitivamente sí es un tema fundamental a la hora de hablar del patrimonio, de la conservación. Sin embargo, quiero volver a invitar a nuestra audiencia. Queremos, si usted ahora está apenas conectándose con nosotros, pues yo le quiero comentar que nos encontramos con el arquitecto restaurador Javier Caparroso. Javier Caparroso es arquitecto egresado de la Corporación Universitaria de la Costa CUC, con estudios en especialización en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe, en Cartagena de Indias. Con él estamos justamente abordando muchos temas interesantes sobre el patrimonio, la conservación, y pues ya hemos recordado todas estas épocas del año 2001, cuando él participó dentro de los procesos de rescate del inmueble patrimonial de la casa que perteneció a el excelso poeta Julio Flores. Y bueno, lo tenemos aquí conversando, conversando y acercándonos a estos temas que a veces parece que fueran un poco lejanos a nuestra cotidianidad, pero son más cercanos de lo que nosotros mismos creemos. Y es que el patrimonio es nuestra identidad, nuestra historia, lo que somos, es lo que nos da ese arraigo y lo que nos permite diferenciarnos pues con las demás, con las demás personas, con otras, con otros municipios, con otros países tal vez. Entonces, esto es fundamental y sí hace parte de nuestra cotidianidad. Y bueno, continuando esta conversación con Javier, tan amena y de verdad agradeciéndole este espacio, me gustaría hacerle una pregunta que toca un poco las fibras de este tema y es que muchas veces encontramos que para el desarrollo de los procesos sociales las declaratorias se convierten como en puntos negativos para el desarrollo comunitario porque las declaratorias justamente poseen una serie de restricciones, tiene implicaciones legales y todo esto. Entonces, ¿cómo por poder observar de una manera positiva y de una forma ventajosa a lo mejor el hecho de tener estas disposiciones para la conservación de nuestros patrimonios y estas áreas de influencia que se abren y esta normatividad que permite por supuesto proteger estas edificaciones históricas? Bueno, mucha gente como dices tú se niega al tema de lo patrimonial porque creen de que eso pues los va a ¿cómo será? como a restringir de ciertas cosas de ciertos beneficios que se yo pero eso es falso es decir no hay nada más bonito que tú ser parte o tener parte de una propiedad de un bien patrimonial arquitectónico porque es que si bien es cierto pues la gente pues cree que al tú tener un bien patrimonial no vas a gozar de ciertos porque es que a ver yo no sé cómo abordarlo pero es que la gente siempre está como prevenida la gente cree que es es algo que los va a restringir de ciertas de ciertas cosas entonces digamos que el patrimonio en cierta medida beneficia a una comunidad porque obviamente va a traer va a traer turismo el patrimonio trae turismo el patrimonio trae desarrollo comunidades que de pronto no nadie las conocía hoy por hoy se conocen debido a que existe un bien patrimonial algo que los identifica es que el patrimonio es eso el patrimonio es lo que identifica a esa población o a esa región si una región deteriora su patrimonio o lo deja perder pues por ahí dice un argot popular tiende a desaparecer entonces no le tengamos miedo no tengamos miedo a las declaratorias al contrario son beneficiosas ¿por qué? porque a nivel nacional pues hay una hay una algo pues una ley dedicada por el gobierno y es que el el ministerio a través del ministerio de cultura pues se generan recursos para esa población y eso es bueno eso es bueno porque eso ayuda a que la población empiece a tener un desarrollo también no solamente en el punto focal donde está el patrimonio sino toda la población como tal es conocida por ejemplo hoy por hoy en el caso de nuestro departamento mucha gente conoce Puerto Colombia por el muelle se conoce Tugará por los petroglifos que también son bienes patrimoniales que son unas pinturas elaboradas por los indígenas mocanajas tenemos el inmueble patrimonial de los flores en Uciacurí y así hay muchas poblaciones de Colombia que se identifican por simplemente existir un bien sin querer patrimonial que es el que los los marca y el que dice aquí estuvo aquí vivió aquí hicieron es que ciertamente los patrimonios permiten esta identificación de los territorios entonces sí es algo que en el ejercicio de la divulgación por lo menos desde la fundación coproduce queremos desarrollar estos espacios de educación porque considero y me permitirá Javier digamos complementar la educación es fundamental la pedagogía y todos los ejercicios que permitan enseñar este tema este grandísimo tema puede aclarar muchas dudas porque a lo mejor siempre hay dudas en el fondo del tema de la conservación de los edificios o inmuebles patrimoniales pero bueno pasando un poquito a otro tema a mí me gustaría que nos pudieras comentar un poco sobre estas actividades estos mantenimientos estas formas en las que se intervienen uno escucha a los arquitectos hablar sobre patologías como si fuesen doctores como lo dijiste como si fuesen médicos pero ¿qué es lo más difícil de lograr en la conservación de un inmueble? es decir ¿cuáles son esos factores que definitivamente nos comentabas uno y muy lindo que es la vida uno como ser humano cuando habita un inmueble pues ya le da vida y parece que eso detuviera el deterioro pero ¿cuáles son esos procedimientos técnicos? háblanos muy rápidamente desde el ámbito de tu especialidad ¿cuáles son esas acciones técnicas que son fundamentales para conservar una edificación patrimonial? bueno ahorita dice algo que me impactó mucho y traía a memoria algunas cosas que me han tocado me dijiste ¿qué era lo más difícil o la toma de decisión más difícil que uno puede tomar en cuanto a un patrimonio intervenido? para mí lo más difícil es cuando ya no se puede hacer nada con 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 el elemento que está deteriorado y toca reemplazarlo eso sí es difícil porque empezando porque hay que solicitar permisos no es fácil no es que uno llegue y diga no a mí esto no me gustó o esto está en un deterioro hay que tumbarlo y hacerlo nuevo no es fácil eso requiere de unos permisos requiere de un comité que se reúne para tomar una decisión parece algo muy eh no no fuera tan trascendental pero lo es es lo mismo lo que estábamos hablando es el mismo caso de un médico si un médico tiene un paciente al cual hay que hacerle un reemplazo de riñón o o algún miembro de su cuerpo ese ese doctor no toma la decisión solo ese doctor consulta en una junta médica y obviamente pues todo previo análisis pues interviene al paciente es lo mismo con el inmueble es una decisión que no se puede tomar solo y además es muy difícil porque hay que hacerlo exactamente tal y cual como lo encontramos en el caso de la restauración hay muchas técnicas dependiendo del deterioro pues existen actualmente ya muchos materiales constructivos que nos ayudan materiales constructivos modernos que nos ayudan a intervenirlo pero hay otros que no se pueden hay otros que hay que hacerlo con la técnica antigua porque ya el al uno colocarle materiales contemporáneos lo que vamos a hacer es digamos que vamos a hacerle un daño al inmueble yo por ejemplo en el caso en los casos de los muros por ejemplo si yo tengo un muro que fue construido con pañete de ladrillo con argamasa de cal y su pañete fue también hecho con argamasa de cal yo no puedo aplicarle cemento un mortero de cemento no se lo puedo aplicar ¿por qué? porque químicamente a través de un microscopio nos vamos a dar cuenta de que sus sus componentes no son iguales y van a ser incompatibles eso hace que un material bote al otro así se habla dentro del ardor es un poco lo que sucede con el cuerpo humano también cuando hay un elemento extraño igual igual bueno yo creo que ha sido de verdad un espacio muy enriquecedor Javier Caparroso arquitecto restaurador ya estamos terminando esta conversación tan 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 nutrida tan enriquecida de anécdotas de cosas pero no nos podemos despedir sin antes tocar dos temas finales y es primero ¿cuál es cuando cuando en el año 2001 inicias este proceso con el inmueble patrimonial de Julio Flores ¿cuáles fueron las dificultades mayores porque te referías a que el municipio tiene digamos esta arcilla expansiva está en una área topográficamente irregular cuáles son los factores que hay que combatir de manera prioritaria en este caso para los inmuebles patrimoniales y hasta para un inmueble cotidiano ubicado en el municipio de Uciacurí porque hablamos de un inmueble de características especiales pero hay muchos inmuebles también en el municipio ¿cuáles serían esos factores de riesgo que pueden acelerar el deterioro en esta zona de nuestro departamento? Bueno en el caso del inmueble Julio Flores tuvimos que hacer un estudio de para ubicar unos drenajes subterráneos el inmueble como tal entre lo que es la cocina y porque el inmueble está dividido en dos para los que no lo conocen y que están escuchando está compuesto por dos áreas el área de cocina comedor que está en lo que es la parte donde sería el patio como tal y lo que era la vivienda como tal donde dormía estaba la sala entre estos dos inmuebles porque son dos inmuebles independientes que hacen parte de un solo conjunto se tuvo que ubicar una red de drenajes subterráneos con el fin de poder evacuar las aguas lluvias y además las aguas que venían corriendo por la ladera colocar unas canaletas de borde con el fin de poder evitar más bien que el agua penetrara el terreno y que este se siguiera digamos que a nivel de su suelo inundando obviamente el agua iba a seguir cayendo porque la lluvia no es algo que no la podemos detener pero no iba a tener el mismo efecto entonces que se generó o que se o que se realizó realizó este tipo de trabajo ayudando un poco a que la cimentación no 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 pudiera no volviera tener el mismo efecto de de fracturas además de eso hubo que hacer un reforzamiento estructural y eso es algo que me imagino que habrán zonas en un seguro donde sucede mucho he visto casas en Chacurí donde se presentan este tipo de fracturas hay muchas grietas en los inmuebles y es que como bien sabemos pues obviamente esto implica un un recurso para poder hacerlo hubo que hacerse en este inmueble de Julio Flores un análisis estructural ayudado y acompañado con un ingeniero calculista lo que nos ayudó a que pudiéramos recalzar la cimentación la casa estaba construida con una cimentación a base de piedras eso se llama cimiento ciclópeo piedras unidas con argamasa de cal entonces obviamente no tenía ningún sistema sismoresistente no no cumplía con ninguna norma y algo que exigen los entes encargados de ver por el patrimonio de cal a la hora de intervenir hay que hacerle una consolidación estructural y a este inmueble patrimonial Julio Flores le exigieron el reforzamiento estructural el cual se realizó haciendo un recalce a la cimentación se hicieron columna y se hicieron vigas de amarre esto con qué fin con el fin de que no generara movimientos no generara movimientos porque está en una está en una ladera de una montaña de una lona prácticamente y con un terreno muy inestable entonces eso fue uno de los procesos con los cuales se consolidó la estructura para poder seguir trabajando si eso no se hacía Liz te cuento que hoy por hoy es inmueble en la ciencia sí y es que esto muestra el rigor de los procesos de intervención para poder justamente alargar la vida a estas edificaciones patrimoniales y bueno la segunda cosa para ya ir concluyendo esta gran conversación es que dentro de lo que tú has desarrollado dentro de tu trayectoria como arquitecto restaurador encontramos que además de haber participado en el inmueble patrimonial también estuviste participando en la estación del ferrocarril de Bolívar en Puerto Colombia participaste en la segunda etapa de restauración del edificio de la antigua gobernación para el museo del Atlántico somos todos y realizaste labores de mantenimiento en la ermita el molino en la Guajira también estuviste participando en el retablo de la iglesia de San Antonio de Padua en Soledad al lado de los restauradores Alberto Restrepo y Andrea Strauch que son grandes amigos y que ellos también hicieron parte de este proceso en el año 2001 con el inmueble patrimonial y en el edificio de la antigua intendencia fluvial la fachada del antiguo Club La Española en el centro comercial portal del Prado que es lo que hoy conocemos así como la fachada y bueno entre otras cantidades de actividades en las que has desarrollado tu conocimiento como restaurador cuéntanos cuál de todas estas experiencias ha sido la que más ha marcado tu trayectoria como restaurador de inmuebles la que no nombraste la iglesia de San Nicolás ay es cierto bueno me disculpo es cierto aquí está y lo voy a leer para todos de igual manera estuvo a cargo de la restauración de la iglesia de San Nicolás del Tolentino en el centro histórico de Barranquilla como arquitecto residente principal al lado del arquitecto Ernesto Maure y el restaurador mexicano Rodolfo Ballín así como diversos aspectos proyectos del tema patrimonial además tienes tu propia empresa Javier y eso es bueno saberlo porque también en estos espacios uno puede divulgar estas acciones que uno hace y por qué no en algún lugar que nos estén observando necesitar un restaurador y ahí estás tú pero bueno cuéntanos de la iglesia de San Nicolás bueno para mí la iglesia de San Nicolás fue una escuela empezando por los con las personas que trabajé que el arquitecto Ernesto Moure es un arquitecto restaurador muy conocido ha sido eh carardonado con un premio bienal de arquitectura en el área de la restauración para mí fue un maestro aprendí mucho eh pues obviamente fueron casi cinco años en esa obra desde sus estudios hasta la construcción de la iglesia eh estuve a cargo del levantamiento inicialmente estuve a cargo del levantamiento arquitectónico general y la digitalización de los planos y pasé a ser parte del equipo de intervención eh como arquitecto residente eh habíamos varios arquitectos ahí trabajando pero pues prácticamente la responsabilidad recaía sobre mí fue algo muy muy eh duro tremendo eh pero a la vez fue una una bonita experiencia hubo que tomar decisiones como te decía ahorita muy trascendentales como eh el el tener que reemplazar algunos elementos el tener que tomar decisiones que a la comunidad porque en eso vamos también muchas veces a la comunidad no le va a gustar que nosotros cuando intervinamos un inmueble lo como es lo le damos cambios en el caso de la iglesia de San Nicolás fue los colores eso fue algo que marcó en su momento que hubo esta rueda de prensa por eso porque la iglesia le habían cambiado los colores pero es que uno cuando hace una intervención de un inmueble uno hace un análisis primero así también se hizo en el inmueble Julio Flores donde se realizaron caras estratigráficas para determinar cuáles eran los colores originales tanto en muros como en ventanas entonces de todo eso de todo eso de esa gama de colores que empieza el inmueble a soltar se tiene que tomar una decisión en el caso de San Nicolás pues los que la quieran buscar San Nicolás de Corintino de Barranquilla le colocaron unos colores que para la gente en su momento le pareció muy muy caótico pero que hoy por hoy los inmuebles que se encuentran alrededor han adoptado ese color una anécdota muy interesante que me causó mucha impresión fue que cuando ya estaba haciendo la intervención de la fachada ya habían retirado los vendedores de la plaza mi tendencia todas las tardes era alejarme un poquito para ver la fachada y mirar cómo iban los colores obviamente uno no puede mirarlo tan diferente tiene que tiene que alejarse para poder ver cómo va quedando y entre esas cosas pasó una señora y la señora me dice es un arquitecto usted está a cargo de la obra y yo sí señora qué bonito le quedó es un muñequito y toda esa decoración impresionante ustedes cómo adornaron eso yo le decía señora usted no sabe que eso está desde 1905 ahí cómo va a ser yo eso está desde 1905 pero es que nosotros no la veíamos yo no porque es que la iglesia estaba pintada de color mugre y eso es lo que pasa que pensamos que el patrimonio tiene que tener un color específico o una cierta característica o que patrimonio arquitectónico solamente es aquello que tiene moldura no hay muchas cosas que abarcan el patrimonio como tú decías al principio aún dentro del patrimonio inmueble todavía se clasifica más está el institucional el religioso el gubernamental el de vivienda o sea es una rama que tiene muchas muchas hojas y por eso es muy profundo y por eso invito a todos aquellos que de pronto que me están oyendo y que de pronto tengan algún tipo de inmueble con estas características por favor no es por hacerme propaganda pero sí porque puede hacerlo yo o puede hacerlo cualquiera pero por favor busquen a los especialistas una persona que no tenga conocimiento en el área de intervención de un inmueble patrimonial puede dañar el ¿cómo se llama eso? las características y las tipologías originales que el inmueble traía o no saber si lo que que fue un agregado o que es original o que es de una época o que es de la otra porque obviamente los inmuebles han sufrido durante el paso de los años han sufrido cierta intervención entonces es bueno porque uno ya entra a descubrir las las la historia como tal yo creo que bueno para finalizar un poco ya esta historia cuando hicimos los estudios inmuebles patinones de los flores algo que me gustó mucho fue que tuve la oportunidad de hablar con la última hija de Gilio Flores que vivía y ya ya murió pero que en su momento en su momento ella todavía estaba viva junto con mi compañero y mi persona ella nos comentó cómo fue el inmueble digamos que fue cómo fue evolucionando históricamente el inmueble como les dije lo que es la casa principal las áreas las habitaciones está compuesto por dos trujías la trujía son áreas paralelas que hacen que donde se desarrolla ciertos hay ciertos espacios de desarrollo el área que hoy conocemos cercana al patio y dos habitaciones y no hacía parte original de la casa cuando ustedes vayan a visitarla se van a dar cuenta que no tiene la cubierta de palma tiene una cubierta normal tradicional a un agua pero ella misma nos comentaba de que eso fue algo que se adicionó a la casa porque obviamente la familia creció la familia creció cada día necesitaban su espacio necesitaban sus habitaciones ya el poeta había muerto y fue una obra que hizo la esposa del poeta Silvio Flores sin embargo se tomó la decisión junto con la fundación de conservar ese espacio porque hace parte de la historia no importando que haya sido o no haya sido del estado original como tal pero hace parte de la historia como tal del inmueble y además ella nos comentaba de que su papá había escrito los nombres de ellos en una parte en una parte del inmueble como tal cuando ya estábamos en la intervención hubo algo muy curioso y es que cuando hubo que bajar la cubierta encontramos un tirante que es una pieza de madera que unía un muro con otro y encontramos que en el tirante estaban los nombres de ellos los nombres de sus hijos escritos por el poeta este tirante hoy se encuentra ahí en el inmueble patrimonial exhibido y cuando se hizo el decapado de la pintura de la puerta del inmueble encontramos la que la que era la puerta anteriormente puerta del patio hoy es la que hace la unión entre crujía y crujía están cinco flores talladas en la puerta haciendo alusión a los cinco hijos que tuvo el poeta son cosas que se van descubriendo que de pronto para el profesional en arquitectura común tradicional puede que sea un otro fundamental de pronto le da lo mismo entonces es importante que la persona que vaya a hacer una intervención tenga estudios en el área de la restauración y la conservación del patrimonio así es Javier creo que quedamos picados queremos queremos conversar más pero el tiempo pues es limitado sin embargo creo que ha sido una experiencia muy bonita poder descubrir una cara distinta de los procesos de conservación poder conocer también tu experiencia personal poder compartir estas estas anécdotas también esta 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 pasión que tienes por esta disciplina que como nos has dicho a lo largo de la conversación pues es compleja es de mucha de mucha entrega y bueno muchas de todavía otras anécdotas que tendrás que seguramente están llenas de luces y de sombras porque en estos procesos también hay complicaciones hay complejidades hay pérdidas pero bueno hoy por fortuna estamos conversando de este inmueble patrimonial que para orgullo de los usiacureños para orgullo de los atlanticenses y de los colombianos está en unas condiciones dignas está para mostrar y para recorrer porque estas paredes guardan historia guardan eh toda una identidad y además de eso pues el orgullo de ser colombianos como este mismo poeta lo 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 mencionó al final de su vida yo quiero que en mi lápida solo diga Julio Flores colombiano y ese es el orgullo que nos debe mover nuestros valores patrimoniales así que Javier mil gracias por habernos acompañado por favor despídete de nuestra audiencia y bueno será hasta una próxima oportunidad pero muy felices de haberte tenido hoy con nosotros bueno gracias a ustedes a la fundación Co-Pro a Dili por este espacio de verdad que la fundación ha hecho una labor pues en cabeza de la doctora Margarita Macías una labor muy muy enriquecedora de verdad que se merecen todo mi respeto no ha sido fácil fueron esto ha sido un proceso de años también pues agradeciendo a la comunidad de Uciacurí porque si algo no mencioné fue que el equipo que trabajó en todo este proceso y que ha venido colaborándonos en todo el tema de mantenimiento hace parte de la población de Uciacurí de hecho para mí Uciacurí yo la considero una segunda casa yo cuando voy a Uciacurí me siento como en mi casa tengo amigos en Uciacurí de pronto si me están escuchando familias que nos han acogido como ustedes otras familias cercanas a la casa de inmueble patrimonial Julio Flores y cuando voy mejor dicho voy y vengo relajado como si hubiera como si hubiera me siento me siento yo voy a Uciacurí y me siento tranquilo se me despeja la mente entonces gracias por este espacio y bueno invitando también a toda la la audiencia que nos está escuchando a que vayan Uciacurí a que conozcan ahora que ya de esto pues del COVID-19 termine definitivamente y pues visiten esa población que la gente es muy amable y es una no tengo quejas Uciacurí es una maravilla y es así pienso que con todo este ejercicio este recuento y todas estas cosas maravillosas nos despedimos por hoy invitándolos a una segunda entrega que va a ser en ocho días así que nuevamente gracias a nuestro invitado gracias por el tiempo que nos ha dedicado para conversar sobre estos temas y gracias a ustedes por estar allí durante esta hora que ha pasado muy rápido pero en donde hemos donde hemos quedado con ganas de más de conocer más y de saber más sobre el patrimonio así que por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube y con esto van a estar al día con nuestras publicaciones con nuestras entrevistas y van a estar más cerca de la Fundación Coprous porque esta la Fundación es su casa así que bienvenidos y no olvidemos que también nos pueden escuchar por los 105.6 de Cima Estéreo los sábados de ocho a nueve de la mañana es otro de nuestros canales en donde estamos divulgando toda nuestra oferta de valor toda nuestra actividad institucional y esperamos que próximamente nos volvamos a encontrar porque cooperar nos une y cooperar nos mueve así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto y nos vemos